www.publi.edu El pasado hoy es un presente con Páginas del Recuerdo El programa que revive a hombres y mujeres que con sus triunfos brillaron Dejando huellas imborrables en el deporte ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Aquí ustedes se enterarán por este canal Páginas del Recuerdo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Páginas del Recuerdo Nuestro programa donde recordamos a aquellos hombres Que le dieron gloria algún día al deporte nacional a nivel internacional Hoy con Saulo Hernández Un hombre que le dio prestigio y dejó huella En los diferentes pórticos del fútbol colombiano Y en los diferentes equipos donde tuvo la oportunidad de actuar Saulo, bienvenido a Páginas del Recuerdo Y hombre, gracias por abrirnos las puertas de sus instalaciones ¿Y qué hay de su vida? Después de haber dejado el fútbol, ¿cómo vas? Gracias, un saludo muy cordial a todos los televidentes de Páginas del Recuerdo De este prestigioso programa Muy contento de estar aquí con ustedes Y después de mi retiro me dediqué a los estudios en la Escuela Nacional Y ahora tengo unas hermosas instalaciones acá en el Parque del Avión Canchas sintéticas, escuela de fútbol, etc. Después de haber dejado el fútbol profesional Y haber marcado un nombre a nivel internacional Porque fue hombre de Selección Colombia también ¿Qué le dejó el fútbol, Saulo? Amigos, gente, esa pasión todavía que se siente por la pelota Sí, yo creo que lo más importante es el reconocimiento público De ustedes, los periodistas, de la familia misma, del fútbol Y lo más importante, pues que deja uno gente muy conocida Que en algún momento de su vida, pues siempre lo está apoyando El caso, por ejemplo, en este momento El presidente del Deportivo Cali, Fernando Marín Que me apoyó en este gran proyecto de las canchas sintéticas del Parque del Avión ¿Cómo llegó Saulo a ser parte del fútbol? ¿Qué lo motivó a ser arquero? ¿Cómo fueron esos inicios para ser un gran portero a nivel internacional? Bueno, yo empecé estudiando en Andrés Sanín Colegio de la Fundación Carvajal De ahí me vio en una ocasión Mario Desiderio jugando la Copa Carlos Sarmiento Y Mario Desiderio me llevó al Deportivo Cali Y empecé en la sexta división Y fui ascendiendo con Víctor Celorio Después con Edilberto Rigi Y debuté con Eduardo Luján Manera en el Deportivo Cali en 1982 ¿Rodeado de buenos nombres? ¿De buenos arqueros en esa época? Porque al Deportivo Cali llegaban arqueros de reconocido prestigio, ¿no? Sí, en el momento en que yo estuve, pues estuve, me tocó suplir a Pedro Antonio Sape Que en ese momento era el mejor arquero suramericano Y uno de los mejores arqueros que ha tenido el Deportivo Cali Entonces un inconveniente que tuvo Sape de 25 fechas Un inconveniente con un árbitro, con el Chato Velázquez Lo suspendieron 25 fechas Y ahí me tocó debutar a mí en el arco del Deportivo Cali ¿Y ese día cómo le fue y contra quién? Ese día debuté contra Bucaramanga Ganamos 2-1 Me acuerdo que el primer gol me lo hizo el panadero Osvaldo González Y después hicimos dos goles Uno de Willington, me acuerdo Y uno de Astolfo Romero Ganamos 2-1 al Bucaramanga aquí en Cali ¿Y de ahí en adelante se ganó la confianza del técnico de esa época? ¿Y empezó ya a labrar un camino, un historial en el fútbol colombiano? Pues tenía 18 años Y la charla técnica siempre me la daba Eduardo Luján Manera aparte Es decir, que esté tranquilo, que no esté nervioso Siempre había una charla técnica aparte Los primeros partidos Ya luego mucha confianza Me tomé mucha confianza Y ya comencé a hacer un baluarte importante dentro de la nómina Y a salirme las cosas muy bien Usted fue uno de los hombres que tuvo la oportunidad de jugar esa Copa Colombia Recuerda usted por allá en los 80 Donde se jugaba alterno con la profesional Era el torneo de reservas Donde el Deportivo Cali Y siempre que tengo la oportunidad de hablar con gente contemporánea De esa época con usted Traigo a colación esto Porque fue un torneo que le dio salida Y le dio prestigio a diferentes jugadores Que les abrió camino y fueron figuras del fútbol colombiano Sí, esa Copa Colombia, como tú dices Se jugaba, por ejemplo, Cali Millonarios en el Pascual Y inmediatamente venía viajando con ellos también en el equipo de reserva Y nos enfrentaba con la reserva del Cali Y así sucesivamente Procesivamente si el Cali jugaba en Barranquilla con Junior Jugaba a la reserva también Es decir que iba uno interactuando las partes del hotel Las vivencias de los estadios De la convivencia dentro de un restaurante Y las cosas pues se fueron manejando lo mejor posible ahí en esa parte ¿Le dejó algún recuerdo? ¿Le aprendió a alguien de esos arqueros que vino al Deportivo Cali? Y sobre todo los extranjeros Porque por esa época llegaban hombres de gran reconocimiento Y que traían sus enseñanzas Y de pronto fueron capitalizadas por usted en su momento Bueno, de los arqueros extranjeros que me tocó a mí en esa época Fue Carlos Alejandro Leone Un arquero argentino Pues se tenía mucha confianza No le fue, digamos, muy bien Y yo creo que lo que más nos colaboró a nosotros en ese momento Era el legendario Pedro Antonio Sape Que nos decía que cuando uno se la metían Tenía que tirar la pelota a la mitad de la cancha Y ya, no pasaba nada Porque si uno se quedaba con los remordimientos Ahí iba a perder Entonces yo creo que Sape, tanto la Pinta García Como todos los arqueros que teníamos nosotros Nos fueron abriendo ese camino importante Tuvo la oportunidad usted de jugar en diferentes equipos del fútbol colombiano Caso Cali, el América, el Tolima, Unión Magdalena, Atlético Nacional Y por supuesto un paso importante por el seleccionado colombiano Marcó huella, dejó camino ¿Fue importante el trajinar por estos importantes equipos del rentado colombiano? Sí, yo creo que estar en varios equipos de Colombia fue importante Porque en esa época los diferentes equipos siempre querían contar con Saulo Hernández dentro de la nómina Estuve en equipos chicos, también estuve en los equipos más grandes de Colombia Como fue Nacional cuando fue la época los puros criollos con Maturana y el profesor Bolillo Gómez Y estuve también en equipos como Tolima, como Cúcuta Y también pues llegué a la América de Cali cuando era el boom de traer los mejores jugadores de Colombia a ese equipo Y salí campeón con el equipo de Ochoa Entonces yo creo que en general todo este cúmulo de experiencias le traen a uno Lo fortalecen como persona y como jugador Vamos a nuestro primer corte de comerciales Y volvemos con Saulo Hernández Para hablar de su paso por el Cali Y su paso por el cuadro americano Ya volvemos Recrecarga S.A.S. Publi.edu Ofrecemos en un solo lugar producción, realización y edición de cualquier tipo de evento Elaboramos completas producciones audiovisuales para presentaciones de empresas Y spot de video promocionales y publicitarios Adecuándolos a las diferentes plataformas de comunicación Publi.edu Su visión en el presente Servicentro La Coraza En Cali y Palmira Alineación, balanceo, sincronización Lubricantes a granel Cambio de aceite, filtro, aditivos Lavada, brillada, mecánica rápida ACPM Gasolina extra y corriente Medida exacta, calidad y confianza La Coraza Cali Carrera 46 con 54 esquina Avenida Ciudad de Cali PBX 328-5391 La Coraza, Palmira Calle 42, número 34B-141 Diagonal al Parque del Azúcar PBX 271-1444 En Cali y Palmira Servicentro La Coraza Celuvalle abre su nueva sede Y te invita a disfrutar De grandes beneficios Planes sin experiencia crediticia Solo con tu cédula original Financiación de equipos iPhone, Blackberry, Android Y muchos más Asesoría y solicitud De planes corporativos Solo con tu carta laboral Lleva equipos desde cero pesos ¿Quieres saber dónde está tu moto o tu carro? Ven y pregunta por nuestro seguimiento satelital Encuéntranos en la Carrera 15, número 5147 Centro Comercial Galerías Villa Colombia Local 16 Celuvalle Agente Comercial Movistar Ortoesthetic Clínica de Odontología Integral La exclusividad de la consulta particular a tu alcance Estamos de aniversario Disfruta del plan personal con cero pesos Y cuotas mensuales de 45 mil pesos Llame ya al 665-1100 Celular 316-522-3343 O visítanos en la calle 52N, número 2BN13 Barrio La Merced Clínica Odontológica Integral Ortoesthetic Porque nadie te da más Saulo, ese paso por el Deportivo Cali Luego por el América Donde usted tuvo la oportunidad de ser arquero titular de ambos equipos Le facilitó la alianza con la hinchada de ambos equipos O por el contrario fue difícil Porque pues para nadie es un secreto La rivalidad que siempre se ha existido entre estos dos equipos Bueno, empezando primero por el aspecto familiar Porque en mi casa son cinco mujeres y mis padres Todos son caleños El único que salió hincho de la América fui yo ¿Por qué? Pero empecé en el Deportivo Cali Porque Estela Castellanos Que es la furibunda hincha de Estrella Roja de la América Me llevó al estadio de los 4 o 5 años Entonces me quedó gustando la América Pero empecé en el Deportivo Cali mi carrera Y estoy muy agradecido del Deportivo Cali Que me dio ese permiso para ser profesional Y también ser profesor de las divisiones menores como arquero Pero en algún momento llegué a la América Que era pues el equipo, como se dice, de mis amores Donde era hincha en ese momento del cuadro rojo Una de las cosas que caracterizó a Saulo Hernández Es que a donde llegaba Siempre se apoderaba de la titularidad Lo hizo en el Cali, lo hizo en América En el mismo Atlético Nacional Y también cuando pasó por Unión Magdalena Y el Deportivo Estolima, ¿no? Sí, yo creo que como tuve momentos buenos También tuve momentos negativos Donde fui titular También un buen jugador tiene que someterse a ser un buen suplente Pero creo que en general jugué muchos partidos a nivel nacional Y la experiencia que me deja es poder demostrarle Por ejemplo ahora en mi escuela de fútbol Que tengo más o menos unos 200 niños El ejemplo y darles a ellos todas mis enseñanzas Que tuve en el fútbol rentado nacional Le toqué Unión Magdalena ¿Alguna anécdota con La Loca? Sí, yo creo que allá en Santa Marta El viento, como le dicen La Loca Tenía uno que estar muy bien preparado Porque muchas veces uno sacaba Y tenía que salir a puñetear Porque el balón se le venía nuevamente encima Pero con Unión tengo unas grandes experiencias Fue el equipo donde en una ocasión en Medellín Tapé cuatro penales en un solo partido Que me marcó pues para a nivel nacional en las estadísticas Pero en general yo creo que Santa Marta Estoy muy agradecido por el trato que me dio la hinchada ¿Por qué se retiró Sablo? ¿Pensó que era el momento oportuno? ¿Pensó que ya había entregado todo para el fútbol? No, cuando uno ya empieza a llamar a los técnicos Para que lo contraten Ya tiene que retirarse Llega un momento que a uno lo llaman a su casa cada rato Y quiero que juegues en el Pereira Quiero que juegues en el Unión Pero ya cuando uno empieza a llamar a los técnicos Para que lo contraten Ya uno sabe que tiene que retirarse Sablo, ¿de la agnesia qué? Ese cuento de la agnesia Esa anécdota ¿Por qué? Ah, eso es en el América Que nos perdimos varios jugadores Del América Nos les perdimos a nuestras familias Y llegamos como a los dos días Fuimos campeones y tuvimos vacaciones Entonces pues llegó la jefe a pedir cuentas Entonces dijimos que no nos acordábamos de nada Que no sabíamos dónde habíamos estado Entonces es una anécdota que quedó a nivel nacional Que habíamos perdido totalmente la memoria Entonces esa disculpa quedó en los halales del fútbol colombiano Usted ya sabe de dónde proviene ese cuento, ¿no? Sí, claro Ese proviene de don Sergio Checho Angulo Sablo, de todo eso que usted aprendió Todo eso que cosechó en el fútbol ¿Hoy lo quiere reflejar, se lo quiere mostrar a los niños de acá de la escuela? Sí, tenemos la escuela Pues como jugué en el Cali en el América Tengo la escuela Pequeños Americanos, Pequeños Caleños Esos niños son desde 4 hasta 15 años Y estamos acá en el estadio del avión O más directamente en el parque del avión Que tiene el mejor complejo deportivo ahora de Sudamérica En canchas sintéticas y en la escuela de fútbol Sablo, esa unión que usted tiene aquí con los muchachos americanos, caleños Es importantísimo porque, hombre, desde pequeños se vienen afianzando con la idea de no a la violencia Y eso es importante y se lo resalto, Sablo Porque es que hoy día se está viviendo una situación que no se puede ver un caleño con un americano Y siempre van a terminar enfrascados en violencia Hoy eso que está haciendo usted es loable Es de aplaudir porque desde pequeñito le está inculcando a los muchachos A mantener una unión entre los caleños y los americanos Sí, tenemos la escuela Pequeños Americanos, Pequeños Caleños Y ellos juegan juntos, defienden su equipo juntos Y no hay esa rivalidad de que yo soy rojo o soy verde Entonces yo creo que desde este estamento, desde esta escuela Estamos colocando esa semillita para quitar ese problema que tenemos ahora Que no puede haber una camiseta de otro equipo Porque si no empezamos lo que es el vandalismo y las malas palabras Porque es que cuando yo me acuerdo y compartía con ustedes a la salida del estadio Hombre, se codiaba un americano, caleño, el jugador, el hincha Y se salía hablando era de fútbol Simplemente fútbol, el marcador y jugadas Nada, cero violencia, cero pelea, cero inconveniente Claro, y se apostaba a ver quién pagaba la tanda Es decir, después del partido, el tercer tiempo que llamamos nosotros Y en cambio ahora eso es horrible Ahora usted va con una camiseta con su hijo al estadio y es un problema Es decir, es algo que tenemos que erradicar del fútbol colombiano Pablo, ¿la escuela tiene profesores capacitados, adecuados a las diferentes categorías? Son profesores de la Escuela Nacional del Deporte Que hacen sus primeros pininos acá en nuestra escuela Y son profesores muy profesionales y lógicamente secundados por mi experiencia Y tratando de dar un buen servicio aquí en el Parque del Avión ¿Por qué se enfocó en este gremio, en este trabajo de montar su propio negocio Y no continuó su carrera futbolística como preparador de arqueros o entrenador O algo ya más directamente con el fútbol colombiano? Yo estuve como preparador de arqueros en el Cali Coloquea, Nelson Ramos, Neco Martínez, varios Pero pues en un momento llegó Hugo Nelson Gallego al Cali Y me sacó del Deportivo Cali Y de ahí preferí con mis negocios independientes Y creo que me ha ido mucho mejor Vamos a otro break de comerciales A otra tanda de publicidad Y volvemos con este gran hombre Gonzalo Hernández Recrecarga SAS Transporte de carga masiva y semimasiva Experiencia, seguridad y eficacia Altos estándares de calidad a su servicio Confianza y seguridad para su mercancía Con vehículos controlados satelitalmente Recrecarga SAS Oficinas en Bogotá, Buenaventura, Barranquilla y Cartagena Principal Carrera 32, número 1617 a Copi Jumbo PBX 664-4106 Recrecarga SAS Transporte de carga a todo el país Servicentro La Coraza En Cali y Palmira Alineación, balanceo, sincronización Lubricantes a granel Cambio de aceite, filtro, aditivos Lavada, brillada, mecánica rápida ACPM, gasolina extra y corriente Medida exacta, calidad y confianza La Coraza Cali Carrera 46 con 54 esquina Avenida Ciudad de Cali PBX 328-5391 La Coraza Palmira Calle 42, número 34B-141 Diagonal al Parque del Azúcar PBX 271-1444 En Cali y Palmira Servicentro La Coraza Publi.edu Ofrecemos en un solo lugar producción, realización y edición de cualquier tipo de evento Elaboramos completas producciones audiovisuales para presentaciones de empresas y sports de video promocionales y publicitarios Adecuándolos a las diferentes plataformas de comunicación Publi.edu Publi.edu Su visión en el presente Celuvalle Celuvalle abre su nueva sede y te invita a disfrutar de grandes beneficios Planes sin experiencia crediticia solo con tu cédula original Financiación de equipos iPhone, Blackberry, Android y muchos más Asesoría y solicitud de planes corporativos solo con tu carta laboral Lleva equipos desde cero pesos ¿Quieres saber dónde está tu moto o tu carro? Ven y pregunta por nuestro seguimiento satelital Encuéntranos en la carrera 15, número 5147 Centro Comercial Galerías, Villa Colombia, Local 16 Celuvalle, agente comercial Movistar Ortoesthetic, clínica de odontología integral La exclusividad de la consulta particular a tu alcance Estamos de aniversario Disfruta del plan personal con cero pesos Y cuotas mensuales de 45 mil pesos Llame ya al 665-1100 Celular 316-522-3343 O visítanos en la calle 52N, número 2BN13 Barrio La Merced Clínica Odontológica Integral Ortoesthetic Porque nadie te da más Continuamos en Páginas del Recuerdo con Saulo Hernández Saulo, volvamos a su época de inicio en el fútbol Tuvo dificultades para llegar a surgir en el fútbol Lo combinó con su estudio Tuvo el apoyo de su familia para lograr y abrirse este camino Claro, para un futbolista el apoyo es fundamental de la familia Mis padres, mis hermanas me apoyaron en el colegio La Fundación Carvalho en Sanín me apoyaron Porque estando yo en bachillerato ya estaba como jugador de fútbol Y lógicamente las materias, equilibrar todo el estudio es muy difícil Pero lo hice Tuve el apoyo de todo el entorno Entorno tanto académico como familiar Pero entonces yo creo que cuando uno tiene muchas ganas y mucha responsabilidad Todo le sale muy bien Saulo, ¿siempre arquero? ¿Siempre se inclinó por ser portero? No, en el colegio era número 9 Y ahorita después de mi retiro soy número 9 Pero no, ni regular ni más o menos, excelente Entonces yo me hago siempre 5 o 6 goles por partido ¿El arquero amarrado? Más o menos Saulo, cuando se llega y se brinda esa oportunidad de Bueno Saulo, hoy te tocó actuar Hoy sos el titular del cuadro deportivo Cali Que fue ahí donde arrancaste ¿Se siente el nervio? ¿Se siente la presión? ¿O por el contrario la gana por figurar vence todos esos temores? No, siempre va a haber nerviosismo En algún momento le preguntaban tanto a Valdano como a Maradona Antes de un partido que sentían El jugador que diga que no siente nervios Es porque es un ente, es un ser que no siente absolutamente nada Es decir que un ser humano común y corriente Va a sentir siempre esa cosquillita, esa cosa así Tenga 300, 400 partidos encima Un mes, si usted le preguntó ahora Va a sentir esa ansiedad y esos nervios antes de un compromiso Cuando se arranca en esta carrera difícil del fútbol ¿Se va con ganas? ¿Se va siempre con ese mismo deseo a los entrenos? Y lógico, ¿a una competencia? Sí, lógicamente Uno tiene que tener esa responsabilidad de ir a un entrenamiento Cuando ya uno como jugador de fútbol Ya no quiere ir a entrenar y le da la pereza levantarse Yo creo que ahí tiene que pensar en el retiro Pablo, le pregunto esto porque es que Lo hablaba con Edgar y con personajes que han pasado Por este programa Páginas del Recuerdo Es que hoy en día el fútbol colombiano Existe la pereza Existe el conformismo de los jugadores actuales En cambio en la época de ustedes y un poco más atrás Se jugaba con esa gana, con esa entereza Con ese deseo de agradarle a la gente Hoy eso se ha perdido No, es que te conté antes del programa De que yo presencié A el Tigre Benítez Escurriendo una camiseta del sudor Llenando casi un platón con el sudor Después de un partido Es decir, ahora se ha perdido eso La entrega por una camiseta, la identidad Se ha perdido mucho eso Los muchachos ahora son muy acomodados Yo creo que se necesita fortalecerlos un poquito más Y volverlos pues que sean unas personas mucho más responsables Además porque en la época Cuando usted tuvo la oportunidad de figurar Menciona al Tigre Benítez Menciona a Escota Hubo jugadores, aparte de estos que menciono Ruiz Moreno, Cococho Aparte de ellos, en los otros equipos del rentado colombiano También hubo jugadores de prestigio De nombre Que también venían y dejaban huella Sí, nosotros En esa época la mayoría de los arqueros extranjeros Los jugadores extranjeros que estaban en el fútbol colombiano Eran importantes Es decir, un jugador argentino Casi siempre conseguíamos los números 10 Eran jugadores que marcaban diferencia Es decir, ahora viene cualquier persona a jugar al fútbol colombiano Yo creo que eso tenemos que revisarlo ¿Por qué no se salen figuras como en otrora En el rentado colombiano? ¿Por qué se ha ido apagando? ¿Por qué se ha ido diluyendo el futbolista colombiano? Pues porque la formación no es la misma Nosotros en la formación nos exigían mucho más Yo me acuerdo de cuando nosotros en el Cali Nos mandaban de Víctor Celorio a Andrés Zanín Era porque ya el nivel era muy alto Y Víctor Celorio decía, sirve o no sirve Es decir, había un decantamiento de los jugadores Ahora los jugadores van llegando común y silvestre al fútbol profesional No saben cabecear, no saben patear No saben hablar dentro del campo de juego Es decir, que falta una mejor formación dentro de los equipos Sablo, ¿usted cree que el empresario, el manager El representante hoy de los jugadores Ha hecho mella para que se pierda tan rápido un jugador? Creo que los empresarios han sido buenos Pero realmente los que sirven Porque hay otros empresarios que solamente es el nombre Eso es lo que ha pasado en el fútbol colombiano Hay empresarios de empresarios y como hay jugadores de jugadores Vamos a otro break de comerciales Y volvemos para rematar páginas del recuerdo Con Saulo Hernández Servicentro La Coraza En Cali y Palmira Alineación, balanceo, sincronización Lubricantes a granel Cambio de aceite, filtro, aditivos Lapada, brillada, mecánica rápida ACPM, gasolina extra y corriente Medida exacta, calidad y confianza La Coraza Cali Carrera 46 con 54 esquina Avenida Ciudad de Cali PBX 328-5391 La Coraza, Palmira Calle 42, número 34B-141 Diagonal al Parque del Azúcar PBX 271-1444 En Cali y Palmira Servicentro La Coraza Publi.edu Ofrecemos en un solo lugar Producción, realización y edición De cualquier tipo de evento Producción, realización y edición El nivel de chopped Fundación de스탄 eg하다 Volta a la semana Sin desآ coma Es Otra Info El Es Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.